En la noche llegamos a nuestro espacio de información jurídica de la mano del doctor Marcos Rodríguez Allende, a quien saludamos ya rápidamente. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, con un tema realmente interesante y que tiene muchas aristas y que tiene que ver con el homicidio dentro del código penal que tiene la Argentina y que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo podemos definir en principio qué es homicidio? Bueno, Fernando, nosotros el jueves pasado habíamos charlado un poquito sobre los delitos viales y específicamente habíamos conversado en definir y destacar lo que se caracteriza por los homicidios imprudentes o como se conoce normalmente como los homicidios culposos. Dentro, habíamos hablado sobre el tipo penal, el tipo básico de los homicidios imprudentes, justamente aquello que por negligencia, imprudencia o en forma antirreglamentaria, una persona provoca la muerte en otra a través de la conducción de un automóvil. Lo que sería el homicidio imprudente, lo que charlamos oportunamente el jueves. Ahora bien, ahora tenemos conjuntamente a esto y alternativamente a esto, el Código Penal establece el llamado homicidio doloso. Es decir, el homicidio conocido a través del tipo penal básico que dice que una persona cuando mata a otro, cuando produce la muerte de otro, es decir, que tiene dos elementos, dos aristas muy importantes, es decir, que tiene el conocimiento y la voluntad de producir la muerte específica a otra persona, tiene una pena establecida en este tipo básico que es de un piso de ocho años y un máximo de veinticinco años. Esto es lo que podríamos definirlo rápidamente al delito de homicidio simple. Pero, como habíamos tocado el jueves pasado las agravantes o las calificantes en los homicidios imprudentes, también podemos destacar las distintas circunstancias que agravan y que provocan una distinción en la pena. Es decir, en este caso, el artículo ochenta del Código Penal establece ahora agravantes, ya no del homicidio simple, sino estamos hablando del homicidio calificado o homicidio agravado por diferentes circunstancias. Es decir, diferentes circunstancias que se pueden dar teniendo en cuenta del aspecto del victimario o del aspecto de la víctima, ¿no? O incluso seguramente también con el hecho premeditado que se puede cometer un homicidio, con la alevosía que también se puede cometer, vamos allí entrando a otras variantes seguramente. Claro, las variantes que nos muestra el Código Penal se fueron de alguna manera modernizando en nuestro Código Penal y actualizando, para hacer un poquito en los conceptos. Por un lado, tenemos agravantes que nacen a partir de la ley de género, por ejemplo. En este sentido, tenemos un agravante conocido en este marco de género. Es aquel que produce la muerte de un ascendiente o un descendiente, es decir, de un hijo a un padre, un padre a un hijo, o de cónyuges o ex-cónyuges, o en su caso, aquel que produce la muerte de su pareja o ex-pareja, sin necesidad de ser conviviente, necesariamente cae dentro del marco de la calificación y la pena posible o única es la pena de prisión perpetua. Dentro de este marco de la ley de género, también establece aquellos homicidios calificados por el odio racial, por aquellos homicidios que se producen por placer, aquellos homicidios que se producen justamente dentro del marco de la orientación sexual. Estos homicidios caen también dentro de este agravante. En esta temática de la ley que hemos charlado también sobre la ley de violencia de género y que esta ley permitió modificar la calificante en el homicidio calificado, también establece como homicidio agravado cuando una mujer fallece producto del homicidio por parte de un hombre, es decir, un hombre produce la muerte de la mujer cuando se produce dentro del marco de la ley de violencia de género. En ese marco necesariamente va a caer en una pena inexorable que es la pena de prisión perpetua. También podemos, en este caso, Fernando, tenemos un aspecto dentro del marco de la violencia de género cuando con el propósito de causar un sufrimiento a una persona que se estuvo como pareja o fue pareja sin ser conviviente también cae en esta agravante. Es decir, tenemos un marco previsto en el Código Penal que necesariamente esta conducta, como nos dije, recae en la prisión perpetua, ¿no? Muy bien, o sea, un importante avance también en materia del Código Penal y la Justicia, estos nuevos términos contemplados dentro del marco jurídico. Como siempre, muchísimas gracias, Marcos, y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves para seguir conociendo más sobre el derecho penal en la República Argentina y en la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por todo y buenas noches. Buenas noches. Y como ya sabemos, la asociación...